Florida, todo aquel que sabe su historia queda sorprendida, y no es para más, ya que normalmente el ciclo de cada humano es estudiar gran parte de la niñez y adolescencia para poder incursionar en una universidad y posteriormente adentrarte en el campo laboral en una edad adulta. Sin embargo, hay personas que llegan a saltarse todo ese largo camino. Esas personas se les denomina o clasifica como niños genio o superdotados. Lea también, niño genio de 8 años comenzará la universidad en agosto. Este es el caso de un niño que acaba de graduarse de la universidad a la increíble edad de 11 años. William Magies, a la edad de tan solo un año comenzó a demostrar sus habilidades extraordinarias, pues a esa edad ya sumaba y restaba. A los dos sabía leer, a los tres se aprendió el alfabeto en seis idiomas y a los cuatro comenzó a estudiar álgebra. Posteriormente, a los nueve años termina la secundaria en la escuela Penn Trafford, cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. Incluso un psicólogo de Ohio State University lo declaró genio cuando William tenía cinco años de edad. Asimismo en su escuela se quedaban admirados tanto maestros como compañeros de clase por su inteligencia a tan corta edad. Él solo se limita a contestar, soy aventajado en esto, otras personas son aventajadas en otras cosas. Al principio me sentía diferente, pero después uno se acostumbra, comentó el niño genio. Hace poco William se acaba de graduar de la universidad en Street. Peterburg College y seguirá preparándose, pues dijo que estudiará astrofísica en la Universidad del Sur de Florida, ya que señaló que tiene una meta en la vida. Quiero mostrarle al mundo a través de la ciencia que Dios existe. William Maygis was the on-head St. Petersburg College, started to walk across the stars today. At 11 years old, en Awasan Associates Degree. What's his dream yo? Watch arroba bn9 at 5 de la tarde to find out. It.twitter.com barra 5 nox 8 g2. Georgia Roman, arroba Jorge Roman. 21 de julio de 2018 St. Petersburg College, reconoció que es la primera vez en la historia de la institución que ve desfilar en una ceremonia de graduación. Para recoger su diploma a alguien tan joven, y se dice admirada y honrada por tal hecho. La presidenta de dicha escuela, Tonja Williams, no ocultó tampoco su admiración. Estoy completamente fascinada con William y el trabajo que ha hecho. Es extremadamente brillante, muy abierto y colaborador. En esta nota, historia Niño Genio Florida terminó universidad estudiará astrofísica. La presidenta de dicha escuela, La presidenta de dicha escuela, La presidenta de dicha escuela,